¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos entrevistas, miren lo que hemos visto durante este último tiempo y nos ha preocupado evidentemente el trabajo que está desarrollando la policía y los casos que se han ido presentando. Por un lado hablamos de estos anuncios de desaparición que se presentan en temas de trata, de tráfico y hoy teníamos una conferencia a propósito de personas que están involucradas y se inicia una investigación incluso a una menor de edad. Estos datos están siendo trabajados desde la policía, estamos junto a la directora de la División de Tráfico de Personas, con nosotros el Teniente Gaby Coca que nos acompaña hoy en los estudios. Bienvenida, es un gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Miren, yo le decía, nos llama la atención la forma en la que se está empezando a abordar este tema y quiero englobar los dos si me permite. Aquello que nos indignaba a nosotros como ciudadanos, hacerse la burla prácticamente. Correcto, sí. De este tipo de casos es cuando la policía tiene que trabajar en datos reales. Sí, evidentemente ha sido una noticia que ha llamado la atención de toda la sociedad, de los medios de prensa, en tratarse de un supuesto comunicador. Y obviamente dentro del trabajo de la policía boliviana y como nosotros nos desenvolvemos en temas de desaparecidos, ha sido una situación tan sui generis este caso en particular, que ya se ha puesto a conocimiento en el Ministerio Público, siendo que este muchacho ha fingido esta desaparición a través de la red social. Esta desaparición que se ha viralizado en minutos, no ha pasado mucho tiempo para que se viralice la información y es a partir de aquello que nosotros nos hemos anoticiado por un medio de prensa de estos casos y se ha verificado la información como tal, como lo hacemos con otros casos. Se toma contacto con el entorno laboral y de esta manera es que iniciamos estas labores de búsqueda y activamos ciertos protocolos. Nosotros tenemos en temas de desaparecidos y cuando andamos con la ubicación de este muchacho, él manifiesta que habría simulado esta desaparición para poder obtener mayores seguidores más bien en su cuenta de YouTube. Son características que en definitiva desgastan nuestras funciones, pero más allá de aquello, es el tiempo que nosotros invertimos para poder buscar este tipo de personas que no justifica desde ningún punto de vista el objetivo que él tenía para poder lograr mayores seguidores y la difusión de la información que ha realizado con la sociedad que está prácticamente tratando de coadyuvar en estas labores de búsqueda de personas cuando simplemente comparten este tipo de información. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Ya se apuesta en conocimiento del Ministerio Público por las características de este caso y ese tono de burla que ha utilizado este muchacho aprovechándose de esa situación oportunista, diría yo, para poder obtener mayores seguidores con casos tan sensibles como las personas desaparecidas. ¿De verdad ha molestado? Y en cierto momento se decía, se tiene que empezar también a trabajar en este sentido. Uno, porque la policía está trabajando en esto, son temas que nos afectan, son temas que afectan a la sociedad, son temas, es uno de los delitos más grandes, sin duda alguna. ¿Han pensado en cómo se va a proceder o esto está directamente en las instancias, en este caso precisamente? En este caso en particular se ha puesto en conocimiento mediante informe y la documentación que hemos obtenido de esta viralización, los vídeos que ha subido a las cuentas, se ha puesto ya en conocimiento del Ministerio Público. ¿Esto está en esta instancia? Ya está en esta instancia. Esperamos de que se pueda adoptar algún tipo de conducta, algún tipo penal, para que se pueda sancionar en todo caso esta acción que ha adoptado este muchacho. Sin duda, tenemos un objetivo de que se sancionen este tipo de conductas, todas las veces que no puede ser tomado en son de burla, mucho menos de gracia, o tratar de conseguir seguidores con temas tan sensibles. Les decía, como es la desaparición de personas, cuando nosotros tenemos ciertas acciones y protocolos que se activan, inclusive con el Comando General, el Comando Departamental, otras unidades, inclusive otras instituciones que se ven involucradas y apoyan en estas labores de búsqueda. Entonces, esperamos de que esta conducta sea bien sancionada y quede un precedente, porque si bien nosotros tenemos esta característica, en este caso en particular, de conseguir mayores seguidores, se han presentado otros casos también de personas desaparecidas, principalmente con población adolescente, que han simulado su desaparición para poder justificar otro tipo de acciones. Influencias sentimentales, razones pasionales, una serie de conductas donde han tratado de relacionar su supuesta desaparición con un delito. Pero del trabajo de investigación se logra identificar que no existe un delito. ¿En qué frecuencia se presenta esto? Bueno, no hay una frecuencia continua, diría yo. Son casos muy bien identificados. Debemos tener unos tres casos o cuatro con este tipo de características. Pero hay que tomar en cuenta que creo que ha llegado y raya ya dentro de lo que podría ser permitido ya este tipo de conductas. Cuando vemos que se mojan de este tipo de actos y utilizan estos medios y estos casos para poder obtener este tipo de seguidores. Entonces, nosotros hemos identificado a este ciudadano y se ha sido remitido a dependencias del Comando General para que él pueda presentar todas las excusas de su actitud, pero estamos pidiendo que se lo sancione. Sin duda. Mire, yo tengo una consulta. Hoy tenemos un caso de tratado de verdad. Esto está en investigación. Había menor de edad. Entonces, ¿cuál es la incidencia en el trabajo que ustedes van desarrollando? Porque dentro de todo esto hay varios factores, ¿no? Y esto incluso yo le escuchaba a ustedes señalar el tema de las mismas convocatorias a través de las redes sociales. ¿Cómo se está manejando esta problemática? Bueno, son casos que se identifican un modus operandi característico cuando se utilizan las redes sociales. Ahora las redes sociales son un medio importante de captación de personas, más aún cuando no hay un cuidado en el uso de esta red y se proporciona información, se concerta citas, se acepta trabajos sin conocer con exactitud cuál es el destino final del trabajo, con quién se va a tomar contacto, quién es el supuesto empleador físicamente. Es decir, las personas estamos siendo muy confiadas cuando acudimos, inclusive a una entrevista que se ha acordado a través de una red social sin saber con quién, con precisión, nos vamos a contactar. Entonces, en estos casos ha habido una captación, en el caso de ayer y del día de hoy, a través de las redes sociales se han realizado ofertas de trabajo donde han sido aceptadas por las víctimas en particular y en el caso de ayer, es una menor de edad la que ha estado involucrada y ese ciudadano se encargaba de trasladarla y de explotarla durante varios días de donde él obtenía un beneficio económico. Su misma condición ya de menor es un agravante dentro del tipo penal del delito de trata de personas y del caso del día de hoy también se ha presentado una captación a través de las redes sociales donde ese individuo ha sido la oferta y le solicita a la víctima que la entrevista sea realizada en un alojamiento. Es así que nosotros hacemos la intervención y verificamos a través de sus dispositivos, principalmente de la hora prendida, que él lanza la oferta de trabajo por una suma de 1.500 bolivianos y el supuesto empleador era también el cliente. Entonces se aprovechan, diría yo, de esta situación de vulnerabilidad y necesidad en que se encuentren las víctimas consiguiendo de esta forma la voluntad para poder acceder a este tipo de ofertas. Y esto en realidad se está viendo con más frecuencia, ¿no? Sí, de hecho sí, es que el delito va mutando, el delito se pone a la par de la tecnología también y encuentra nuevas maneras de pasar totalmente invisibilizado, inclusive con la forma y las características que tienen los casos. Antes en temas de trata de personas, podíamos encontrar personas encerradas, privadas de libertad, podíamos encontrar personas golpeadas, ahora está mutando, está cambiando, está encontrando nuevas maneras de operar. No precisamente hay un encierro como tal o una privación de libertad, pero sí hay otro tipo de control sobre las víctimas. La manipulación psicológica que se utiliza sobre ellas, más bien las formas de coacción y amenazas que se utilizan para poder inducirlas y obligarlas a permanecer este tipo de trabajo, son otras. Y las redes sociales, por supuesto, están facilitando estas formas de captación, pero ante todo nosotros queremos prevenir a la ciudadanía, informar sobre estos antecedentes para que sepan identificar un caso de trata de personas. Pero más allá de aquello, que denuncia. Incentivar a la denuncia de los ciudadanos con características particulares. Hay medidas de protección que se proporcionan a la víctima, al denunciante y al testigo. Estas medidas de protección incluyen la confidencialidad, más bien la identidad de las personas. Entonces, a partir de aquello, nosotros se van a tomar todas las medidas pertinentes con aquellas personas que desean denunciar estos casos y nosotros podamos intervenir oportunamente. Es importante aquello que usted ha señalado. Denuncien, hay medidas, están las autoridades pertinentes para todo aquello y este es un delito y sí se tiene que poner un alto. Y es muy serio, no para hacerse la burla o buscar el caso que hablábamos al inicio, sino porque la policía tiene que trabajar en estos casos cuando las personas desaparecen y están vinculadas a temas de trato y tráfico, sobre todo. Muchísimas gracias. Como siempre, bienvenida. Gracias a ustedes. Para servirles.